Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como Joe Biden dice que si no votas por él es que no eres un negro de verdad, cuando pensé, ¿cuánto tiempo hace que no hago un top para el canal? En fin, ¿no os ha pasado muchas veces que veis una serie de animación y pensáis, joder, ¿qué personaje más obioso? Pues eso es porque en muchos casos esos personajes se han vuelto un coñazo, dando moralinas baratas que nos intentan educar en valores postmodernos, resultando en realidad del todo patético. Y en otros casos, como veremos, no es que los personajes sean abiertamente social justice warriors, sino que su actitud ante la vida es la de depender emocionalmente de alguien y llorar por todo para conseguir lo que quieren, tal y como hacen los progres intentando imponernos su forma de ver el mundo. Tienes que usar lenguaje inclusivo. Si no votas lo que yo digo, eres un fascista ultra neoliberal. Los hombres tienen que viajar con las piernas cerradas. Un negro no puede ser de derechas. Todas las mujeres tienen que ser feministas. Y todo esto, claro, vía Twitter for iPhone, ¿cómo no? Es importante aclarar que, si bien identifico a los siguientes personajes como progres, esto no implica que las series lo sean. Todas las series que aparecen en este top me encantan y disfruto mucho viéndolas. Dicho esto, comenzamos. Top 5 personajes progres. Adelante con la intro. No sabemos realmente las inclinaciones políticas de Jerry, pero lo que sí sabemos es que su actitud ante la vida le hace ser un manginazo y un aliade de Manuel. Jerry es el marido de Beth, la hija de Rick, y al mismo tiempo es el padre de Morty y de Summer. Es un ser pusilánime y conformista de mediana edad y un parado crónico que no puede ganarse la vida con su profesión de marketing porque es un mediocre. Jerry Smith es incapaz de mantener el orden en su hogar a pesar de que trata de imponerse con una falsa proyección de seguridad en sí mismo, pero que se derrumba con cada contratiempo. Es emocionalmente dependiente de Beth y se deja arrastrar por las circunstancias. Es tan patético que transmite una mezcla de lástima y de risa, pues a lo único que aspira es a llevar una vida tranquila y sin ningún contratiempo. Cuando más feliz ha sido es cuando la Tierra fue invadida por la Federación Galáctica porque le asignaron un puesto de trabajo en el que no sabía cuál era su función y le pagaban con medicamentos. Es un ser vacío, mediocre, que aspira a que se imponga un estado fuerte del cual poder depender, que organice todo porque prefiere ser un mindundi a asumir algún tipo de riesgo. Es el personaje más insulso de la familia y el odio que siente hacia Rick se suele volver en su contra porque su mujer y sus propios hijos prefieren a Rick Sánchez que a él, al punto de que cuando se separa de Beth, sus hijos solo le van a visitar por pena. En este mismo episodio se le ven tablando una relación amorosa con una alienígena. Acaba acusando a sus hijos de racista a pesar de que termina confesando que esos pensamientos racistas eran en realidad de él, tal y como hacen todos los aliades feministes que proyectan en los demás sus propios defectos. Doraemon no tiene tintes políticos, a diferencia de otras series. Sin embargo, si bien no vemos política en esta serie, el personaje se comporta como un progre yorica que pide ayuda a papá estado para que le resuelva la papeleta. Y este estado es Doraemon, el gato cósmico. Doraemon es un niño de 11 años de clase media que es un absoluto incompetente en todo lo que se propone. Es malo en los deportes, es malo en los estudios y malo en las relaciones sociales. Su compañero, Doraemon, es un robot del futuro que viaja para poder ayudarle. También cuenta con tres amigos, Gigante y Zuneo, quien a menudo le hacen bullying, y Shizuka, de quien está en secreto enamorado. El problema es que Nobita no hace nada para mejorar su vida y es responsable de que no le salgan las cosas bien. No se esfuerza en nada y prefiere hacer el vago, negándose a estudiar o practicar deporte para mejorar. Por el contrario, opta por rogar a Doraemon para que se saque algún invento que le resuelva la papeleta. Pero cada vez que esto ocurre, Nobita decide emplear esto para el mal, aprovechándose para intentar cortejar a Shizuka o fastidiar a Zuneo y a Gigante. Nobita tiene una personalidad tóxica, depresiva, y suele optar por la manipulación para lograr sus objetivos. Que siempre consigue yoriqueándole a Doraemon. Esta actitud ha ido exagerándose con el paso de las temporadas, al punto de que en algunas ocasiones el personaje resulta insoportable. No obstante, Nobita ha demostrado en otros episodios tener buen fondo y corazón. El chico japonés recuerda a los progres que lejos de aceptar la realidad y cambiar, intentan cambiar el mundo para no tener que cambiar ellos, como si la sociedad les debiese algo, yoriqueando al Estado para que les den una suspensión o prohíban algo que no les gusta. Número 3. Director PC. El deconstruido totalitario. El director PC es un hombre de mediana edad, rubio, musculoso, y que suele llevar gafas de sol y camiseta ajustada. Pero por encima de todo, es un progre de manual, que se ofende por cualquier opresión proveniente de un hombre blanco hetero hacia alguna minoría, llegando a emplear la violencia cuando algo le parece políticamente incorrecto. La paliza que le pega a Carmen es épica. También, el director PC preside una hermandad cuyo fin es la de ligar con mujeres progre, dándoselas de aliades y emborrachándose. De hecho, Randy, el padre de Stan, llega a formar parte de la fraternidad, y se vuelve literalmente un aliade gilipollas. Y es que el director PC es una fiel representación de cómo les gustaría a los progres poder imponerse a los demás, mediante la violencia. Cabe destacar que el director PC es un hombre blanco y heterosexual, pero que gracias a una ardua deconstrucción masculina, ha logrado ir salvando de la opresión a todas las minorías que le rodean. Su violencia y totalitarismo hacen que en la primaria de South Park se haya impuesto una férrea ley de lo políticamente correcto, y cualquier blanco heterosexual será duramente ajusticiado por este guerrero de la justicia social todopoderoso e hipermusculado. Los parecidos con la realidad son más que razonables. Número 2. Brian Griffin, el sensible intelectual. El perro de la familia Griffin es un perro en todos los sentidos. Es el típico intelectual de izquierdas que considera que el mundo no valora su genio y su valor, a pesar de que sus obras son una basura que a nadie le interesan. Su ego es tan grande que le impide ver que ha fracasado como individuo después de malgastar la mitad de su vida, ya que a su parecer, la sociedad debe trabajar para que él pueda realizarse creando cultura, pues un ser de luz como él debe ser el faro que guía a la humanidad en lugar de destinar su tiempo en tareas más simples que deben hacer los mediocres. El perro de padre de familia además es un hipócrita desagradecido, como puede verse en sus múltiples intentos por ascostarse con Lois, la mujer de Peter, su mejor amigo, que le da techo y comida a cambio de nada. En definitiva, lo mantiene. También se ve su catadura moral cuando estafa a Quagmire a pesar de que le arregló la dentadura después de sufrir un accidente. Brian cree que hace del mundo un lugar mejor usando un coche híbrido y repitiendo eslóganes de ultraizquierda, pero lo cierto es que sus frases antiracistas no van respaldadas con hecho, ya que en ocasiones se ve que no le agradan los negros entre muchas otras contradicciones. Con Brian vemos una contraposición entre la persona inteligente, que es de izquierda, y la persona tonta, en este caso Peter, que es de derecha. El perro de los Griffin es fácil de odiar por la inmensa contradicción entre lo que dice y lo que hace, rasgo demasiado común entre la izquierda postmoderna, que podría definirse en haz lo que digo pero no lo que hago. Número 1 Lisa Simpson, la mini charo. La niña de 8 años y segunda hija del matrimonio Simpson, tercera si tenemos en cuenta al gemelo bueno de Bart, que empezó siendo la voz de la razón dentro de la conocida familia de Springfield, terminó siendo una social justice warrior pesada, repelente y aburrida. Feminista, vegetariana, rezabililla. En Lisa se cumple el estereotipo progre a la perfección. De hecho, Lisa pasó de ser uno de los personajes más queridos a uno de los más detestados tras la flanderización del personaje. ¿Qué es la flanderización? El término proviene de Ned Flanders, personaje de esta misma icónica serie, consistente en la exageración grotesca de un personaje conforme avanzan las temporadas hasta convertirlo en una caricatura de sí mismo, en el caso de Ned, pasando de ser un padre de familia tradicional y conservador a un fanático religioso. Lisa era una chica estudiosa y responsable, y amable, que aportaba un toque de cordura a la familia, para posteriormente transformarse en una progre condescendiente que se dedica a sermonear a los demás. Por ejemplo, cuando se vuelve vegetariana, en lugar de dejar de comer carne ella, opta por destrozar el asado de su padre Homer, Homero en Hispanoamérica, porque considera que su moral está por encima de la de los demás y opta por imponerla por la fuerza. También decide incorporarse al equipo de fútbol americano para combatir al machismo y decide abandonarlo al ver que ya hay mujeres y que no podría ser su performance feminista. El caso de Lisa es sangrante, porque da la impresión de que se intenta dar por sentado que las personas inteligentes son progresistas y las personas tontas, como Homer, son conservadoras, como vimos antes con Brian y con Peter. La chica sensible y amante de la lectura y la música murió para dar paso a la feminista repelente y mini charo que es hoy en día. ¡Bonus! Marvel New Warriors, el catálogo de opresiones. ¿Para qué disimular? ¿Para qué enmascarar la ideología progres si podemos crear unos personajes completamente social justice warriors desde cero? Y es que la nueva saga de Marvel New Warriors junta en un solo grupo de superhéroes a todos los colectivos oprimidos. Si Lisa nos da la chapa con su feminismo y su ecologismo progre, Jerry y Nobita nos enseñan que depender de los demás está bien si lloras lo suficiente, y Brian y el director PC nos intentan dar lecciones de superioridad moral, los Marvel New Warriors tienen todo eso y mucho más. Vamos a presentarlos. Empezamos por B Negative, un vampiro adolescente que nos enseña que los góticos y los emos son también personas. Siguiente, Screen Time, un friki asiático nada estereotipado cuyo superpoder es googlear. Y ahora viene lo interesante, los gemelos Snowflake y Safe Space. ¡Sí! ¡Habéis oído bien! ¿Rosa para la chica y azul para el chico? ¡No! Eso hubiera sido demasiado normal para estos gemelos género fluido y no binarios cuyos superpoderes son crear espacio seguro y lanzar copos de nieve a modo de shurikens. Eso sí, son codependientes, como buenos progres con el estado. Y sin ayuda del otro, sus superpoderes son bastante cacas. Pero la cosa mejora por momentos. Y cuando digo que mejora, digo que se pone peor. Terriblemente peor. Pues el último personaje de este desastroso esperpento de Marvel es Trial Blazer, ni más ni menos que un adolescente obesa mórbida y racializada, que es un genial ejemplo para todos los niños. Los niños que no quieran llegar a la edad adulta por desarrollar diabetes, claro. Trial Blazer es el culmen de la mediocridad. Sin ninguna habilidad destacable, su poder viene dado por una mochila mágica de la que saca inventos futuristas. ¿De qué me suena esto? Y que además, según ella, esos poderes de su mochila están otorgados por el mismísimo Dios, pero no el Dios que tú crees. No vaya a ser que se ofenda a algún miembro de la religión del amor. En fin, una creación perfecta para que Marvel Comics acabe de hundirse. En conclusión, algunos personajes están bien traídos porque aportan un toque cómico o ayudan a complementar a otros personajes. Pero en algunos casos, la finalidad del personaje es moralizante o pretende inculcar la idea de que las personas de izquierda son más inteligentes y empáticas cuando esto no siempre es así. En el caso concreto de Lisa, es un personaje echado a perder, que ha pasado de ser querida y entretenida con buenas historias detrás a ser un personaje detestable, pesado y aburrido, que está ahí para ridiculizar a quien no comparta su punto de vista desde la superioridad moral. En el caso de Brian Griffin podría decirse que otro tanto ocurre, si no fuese porque Stigui le opone a menudo en su sitio dejando patente su hipocresía. Nobita es a menudo castigado por su madre, gigante o su maestro, pero parece incapaz de aprender la lesión y siempre acaba victimizándose y culpando a los demás de todas sus desgracias. En el caso concreto del director PC, está ahí única y exclusivamente para ridiculizar a los progres. La diferencia entre él y Lisa es que el personaje siempre fue así y no destrozaron uno que ya existía, lo que caracteriza a los personajes de este top es que suelen ser emocionalmente dependientes, manipuladores y que socializan sus problemas y fracasos en sus seres cercanos o en la sociedad, haciéndoles partícipes de alguna manera de su malestar. Lo hemos visto en las múltiples pataletas de Lisa cuando Brian decide recorrer el mundo porque la familia adopta al nuevo Brian yendo tan lejos como hasta la casa de sus vecinos o cuando el director PC culpa al heteropatriarcado de todo. El caso de Jerry es más complejo porque suele proyectar su desazón en su suegro o a veces indirectamente en su mujer como hacen todos los aliados feministas cuando no comprenden por qué no consiguen lo que quieren con lo bien que ellos se portan. Y con los Marvel New Warriors ya tenemos la guinda del pastel pues ya sin ningún complejo estos supuestos héroes parecen haber asumido todas las victimizaciones y opresiones a las que los progres dicen estar sometidos. parecidos entre los personajes progres y los progres de verdad más que razonables coincidencia yo no lo creo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chao chao